¡Gracias! 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 Si con suerte oí hablar Oír su tierna voz Eso me pasa Entre niebla surgió Que la luz que me habla Me describe a mi amor Y se va con el amor Jamás se fijará en mí Jamás sabrá que existí Jamás oiga este lamento Que llevo tan démito Venir ¡Gracias! 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 Vean mi amor, y se va con el amor Jamás se fijará en mí, jamás sabrá que existí Jamás doiré este lamento que llevo tan dentro de mí Jamás doiré este lamento que llevo tan dentro de mí